Muy buenas tardes a todos y a todas. Me voy a presentar, soy el doctor Marcelo Fioranelli, presido de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y junto con el Cijuso, que es la fundación y la herramienta académica de este Colegio de Abogados de la Provincia, hemos organizado, vamos a dar comienzo a este ciclo, a esta jornada de charlas sobre discapacidad que hemos trabajado desde la Comisión de Corproba y donde van a ser nueve charlas donde contaremos con los disertantes y moderadores, todos integrantes de la Comisión, integran los 20 colegios de la Provincia de Buenos Aires. Desde ya agradecer a todas, a todos, a todos que se encuentran en este momento participando de esta charla, agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Discapacidad, también a todos los que trabajamos en la Fundación Cijuso, que hemos puesto también nuestro granito de arena para que estemos todos aquí, con la plataforma, con la organización, junto con la Comisión, y en especial en este momento, que es la primera de las charlas, que se van a dar todos los miércoles a las 16 horas, agradecer a nuestra primer disertante, que es la doctora Liliana Nezossi, que va a empezar a hablar de la Convención sobre las Personas con Discapacidad y su influencia en la legislación. Y la moderadora va a ser la doctora María Rosa de Ferrari, la disertante, pertenece y representa al Colegio de Abogados de San Martín, al cual tenemos el gusto también de contar con la presencia de su presidente, con el doctor Marcos Vilaplana, que les agradecemos su participación, y la doctora María Rosa de Ferrari, que va a ser la moderadora para después poder hacer preguntas y que la doctora Nezossi la responda, es la representante del Colegio de Abogados de Necochea. Estoy muy contento porque hemos sumado muchísima gente que está participando alrededor de, no sé ahora, pero teníamos inscrito en principio a más de 420 personas, no sé cuántos se habrán sumado en este momento, y bueno, nuevamente, mi especial agradecimiento a todos los integrantes de esta Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires. Le dejo la palabra a la doctora María Rosa de Ferrari, que va a hacer un comentario y presentarla también a la doctora Nezossi y presentar su currículum italia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. En principio les voy a compartir la manera que vamos a trabajar. Tenemos intérpretes de lengua. Cuando la doctora Nezossi ponga en pantalla el power que va a utilizar, le pedimos a todos que apoyen sus cámaras para que las personas sordas se queden con la única imagen del intérprete. Con la colaboración de todos, esto va a ser realmente accesible. El power que se va a pasar, a medida que lo va pasando, va a leer lo que dice para las personas ciegas y de baja visión, y me parece que con eso lograríamos que a todos nos llegue este mensaje. La intérprete se llama Daniela Santiago y Paula Peralta, entre ellas van a ir acompañándonos a lo largo de esta jornada. La doctora Liliana Nezossi, que va a comenzar hablando de la convención, en realidad estas jornadas están pensadas desde el derecho general hasta lo particular, por eso comenzamos con lo más general que es la convención. Y la doctora Nezossi, que es del Colegio de San Martín, del Colegio Abogado de San Martín, su currículum, se los leo, es un miembro fundador de la Comisión de Discapacidad, de esta Comisión de Colproa, es directora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, es asesora en Cuzgado de Paz del 3 de febrero, es técnica en recursos humanos, miembro de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Capital Federal, miembro del Observatorio Nacional, cursos de actualización en derechos de familia, infancia y adolescencia de la UBA, miembro fundador de la Asociación Síndrome de Down 3 de febrero y distintas asociaciones de padres desde 1985 en adelante. Cogrado de actualización y profundización en discapacidad y derechos humanos con perspectiva de infancia, géneros y adultos mayores. La doctora va a comenzar su disertación, yo voy a ir recibiendo por chat las preguntas o inquietudes que les vaya quedando, a medida que vaya recogiendo las preguntas les voy a dar una señal a través del chat de que tengo su pregunta registrada, si no la recibe por favor le voy a pedir que me insista, cuando la doctora termine su disertación procederemos a contestar las preguntas o las inquietudes que a ustedes les haya quedado. Espero que disfruten y que sea realmente útil. En eso sí, adelante. Muchas gracias doctora Ferrari, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en este momento a la Fundación Sijuso y a su presidente, el doctor Marcelo Fioranelli, a todos los colegas y amigos que integramos el Colproba, esta comisión de discapacidad que apreciamos tanto y que tanto trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. Agradecer también a mi colegio, que es como mi segunda casa, y en la representación de ese colegio al presidente, el doctor Marcos Vilaplana, al consejo directivo, a las autoridades, y no me quiero olvidar de todos los colaboradores del colegio que siempre están a nuestro lado. Y bueno, y al colegio, al Instituto de Discapacidad, del cual soy directora, y a todos mis colegas y compañeros del instituto, que entre todos vamos allanando el camino y encontrando en esa búsqueda la nueva mirada que tiene que ver la discapacidad. Así que bueno, gracias a todos. Y gracias a todos por estar hoy acá. Bueno, voy a ver, ahora viene la parte más difícil, ¿no? María Rosa, que vamos a compartir, quiero aclararles. Entonces, no sé, en realidad el PowerPoint, si yo comparto toda la pantalla, no se van a ver los intérpretes de lengua de señas. Aparte de que yo voy a ir leyendo para las personas de baja visión y las personas ciegas, pero si yo estoy en la pantalla, no se van a ver a los intérpretes de lengua de señas, y tampoco si utilizo toda la pantalla del PowerPoint, se van a poder ver a los intérpretes. Así que voy a desarrollar el PowerPoint con las diapositivas al costado. No queda muy lindo, pero no queda otra manera, y lo que se intenta de esta manera es que esto sea accesible para todos, ¿sí? Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Como ya bien dijo la doctora Ferrari, esto es una jornada introductoria de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad, cuando trabajamos discapacidad, nos paramos en los derechos humanos, reconociendo los derechos humanos como atributo de la persona y la dignidad humana, partiendo de la dignidad como base para seguir los siguientes principios. Universales, porque son para todos, indivisibles, interdependientes, porque se entrecruzan unos a otros. Yo no puedo tener derecho a la salud y no tener derecho al agua, o no puedo tener derecho a cloacas y no puedo tener derecho a la educación. Todos los derechos humanos se entrecruzan. Luego tenemos el principio de progresividad, que se va ampliando en la medida que el sistema de protección universal e interamericano de los derechos humanos va aprobando distintos tratados en materia de derechos humanos. Y también tenemos el principio de progresividad. El principio de progresividad se va ampliando, perdón, el principio pro persona es aquel en donde se acude a la norma más amplia cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Y a la norma más restringida cuando hay que establecer restricciones. Luego, a ver, vamos acá. Los principios rectores de los derechos humanos son los de primera generación, civiles, políticos, hablo no tan rápido para que puedan interpretar las señas, ¿sí? Los de primera generación, que son los civiles, políticos, el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, los de segunda generación, económicos, sociales y culturales, la garantía de trabajo, salud, alimentación, y los de tercera y cuarta generación, que son las convenciones del racismo, pueblos originarios, la xenofobia, la tortura, y la convención de las personas con discapacidad. Cuando hacemos el abordaje, antes voy a hacer una pequeña introducción de cómo surgen, ¿no?, los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos básicos, ¿no? Los derechos humanos es un conjunto de normas mínimas que regulan el alcance y las limitaciones de las obligaciones de los Estados frente a las personas. Obliga a tener una mirada de género y todo lo referente a los grupos vulnerables. Y para seguir en la introducción, decimos que el inicio formal de los derechos humanos en el derecho constitucional lo situamos a partir de la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, luego de la toma de la Bastilla, ¿no? Y acá se establecieron lineamientos en derechos individuales. Luego, con el genocidio sobre el pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional toma conciencia de las violaciones de los derechos individuales. Y las naciones deciden poner un límite al alcance discrecional del Estado frente a las personas en el ámbito interno. Así se constituyen instancias de protección de derechos individuales en igualdad de condiciones. Y esto es lo que da origen al sistema de protección internacional de los derechos humanos, cuya idea fundante es la igualdad. De acá, bueno, surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como ya les dije, en 1789, ahí hay lineamientos sobre los derechos individuales. Esto lo voy a leer porque es importante saber desde dónde abordar el abordaje para tratar el tema de discapacidad. desde las distintas convenciones, las distintas declaraciones hasta llegar acá. Bueno, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue el inicio formal de los derechos humanos en Bogotá en 1948, donde habla de los derechos fundamentales de la persona humana. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde dice todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos de París, importantísima, cuando ya había culminado la Segunda Guerra Mundial, que dicta acciones para la libertad e igualdad en todos los lugares. Luego, la Convención de los Derechos Humanos de Viena en 1993. Esta convención da origen a convenios de derecho internacional, estándares como la buena fe, la imposibilidad de invocar el derecho interno para incumplir una norma de un tratado. Luego, los pactos de los derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales y la Convención sobre los Derechos del Niño, donde tenemos la observación 17. En el caso de los derechos del niño con discapacidad, esa observación habla de que no nos tenemos que olvidar de que los niños con discapacidad están sometidos diariamente y permanentemente a terapias, a rehabilitación, y nos olvidamos un poco de que son niños, de que merecen la recreación, el juego, el interactuar con otros niños, el tiempo libre, ¿no? Todo es importante, pero no focalicemos solamente en la rehabilitación, porque la recreación y el goce de esos derechos también forma parte de la recreación en los niños con discapacidad. Y la observación 14, que nos habla de prioritario, ¿no? El interés superior del niño por entre todos los demás intereses. Bueno, voy, ya les dije que voy pasando así para que puedan las personas sordas entender a la intérprete de lengua de señas. Seguimos con el abordaje. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es nuestra convención, es la convención de la cual luego vamos a desarrollar la temática. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, que incorpora tratados internacionales, y el artículo 75, inciso 23, que incorpora medidas de acción positiva, que luego vamos a desarrollar. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que surge del fundamento del artículo 4 de la convención, donde Argentina se compromete a proyectar, que luego lo logra, un código civil y comercial con una mirada transversal y social. Así que eso también para nosotros como herramienta es muy importante. Y también la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación para la Mujer de la CEDAW, las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación, considerando medidas políticas y apoyos y facilidades que le representen el goce pleno de los derechos a las personas con discapacidad de todo el sistema judicial. La Convención de Montreal que habla sobre discapacidad intelectual, la Convención Interamericana para la Eliminación, acá quiero hacer una observación importante, porque la Convención de las Personas con Discapacidad es muy importante, es la que estamos trabajando nosotros, es una convención mundial. Pero en América, en 1999, tuvimos una convención, que de hecho sigue estando, pero ya esta Convención Interamericana de Guatemala hablaba de la eliminación de todas las formas de discriminación e integración contra las personas con discapacidad, es decir, fue pionera en esta mirada. Pero, por supuesto, la Convención de las Personas con Discapacidad es mundial, como ya les dije. Luego, en el tema de las observaciones quería comentarles que todos los tratados tienen órganos de contralor. Esos órganos de contralor se expresan a través de los comités. Entonces, los comités de cada tratado, todos los tratados tienen comités, esos comités lo que hacen es establecer un diálogo constructivo, ¿sí? Donde cada cuatro años le solicitan al Estado que haya adherido a ese tratado cómo van desarrollando los distintos puntos de cada tratado, ¿sí? Entonces, le pregunta al gobierno, ¿no? y al mismo tiempo le pregunta a las organizaciones civiles de ese país. Entonces, se establece como informes paralelos, ¿sí? Y unas devoluciones de informes paralelos, que es lo que se llama informes sombra, ¿no? Entonces, generalmente las asociaciones civiles no acuerdan con que el Estado está cumpliendo y ahí es donde surgen recomendaciones y observaciones por parte del comité. Esto, más o menos a grandes rasgos, tiene que ver con las observaciones. Y cada tratado tiene observaciones. Como estamos hablando de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la observación uno es muy importante, que luego la voy a desarrollar, que habla sobre la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad mental. la observación seis, de igualdad y no discriminación, la observación nueve, que habla de accesibilidad, la observación siete, que habla de la participación de las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, y el protocolo facultativo de la Convención de las Personas con Discapacidad. Aclarando también que los tratados de derechos humanos no necesitan ratificación por el artículo 128 de nuestra Constitución. Después del caso Berdisky, los únicos órganos para interpretar son los comités y se siguen en esa línea. Bueno, a ver, esto, para los que no son abogados, lo voy a hablar como para que lo entiendan, ¿no? El bloque constitucional federal que se incorpora a partir de la reforma de 1994 tiene dos subsistemas, el articulado constitucional propio y las normas de derecho internacional. Estas normas, que sin ser incorporadas a la Constitución, gozan de jerarquía por el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Así que, este reconocimiento de dicha jerarquización de los instrumentos internacionales tienen comunicación directa con nuestro ordenamiento jurídico y el sistema de protección universal de los derechos humanos. Como ya les dije, la reforma constitucional de 1994 incorpora siete tratados de derechos humanos con rango constitucional y también incorpora las medidas de acción positiva en el artículo 75, inciso 23. Que las medidas de acción positiva son políticas públicas de redistribución, como puede ser una pensión no contributiva, un pase, una asignación, el cupo en el trabajo, el cupo laboral, esas son todas medidas de acción positiva que se aplican a través de las políticas públicas de distribución y que tienden a igualar lo que la sociedad desiguala, ¿no? Estas medidas de acción positiva en el momento de la reforma de 1994 hablaban sobre los grupos vulnerables y dentro de esos grupos vulnerables estaban niños, niños y adolescentes, mujeres, ancianos, que era la denominación que se le daba antes a lo que hoy llamamos adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, luego se fueron efectuando a través de todas estas normativas, se fueron efectuando pronunciamientos en distintos fallos que se inician con el caso Mejía Miguel, donde la Corte Suprema subsana a través de, por inconstitucionalidad y por omisión, definiendo con el marco conceptual de un control de convencionalidad. Este reconocimiento fue seguido con distintos fallos, como Aquino, Bisotti, Maldonado y Torrillo. Bueno, a ver, vamos llegando. Así rapidito también hablo de qué es un control de convencionalidad y constitucionalidad, que es el que tienen los jueces, tienen la obligación de realizar en primer lugar un control de constitucionalidad, cuando las leyes puedan contradecir los estándares citados, y luego un control de convencionalidad en términos de las obligaciones que el Estado argentino ha asumido frente a la comunidad internacional. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto al acceso a la justicia, en virtud del artículo 13, el artículo 13 de la convención es el que permite el ajuste a los procedimientos y permite modificar ad hoc una situación. Esto surge porque, si bien tenemos un código civil con mirada transversal y con mirada social, y que fue el fundamento a través de lo que pidió la convención, no se han adecuado en nuestro país los códigos de procedimiento. Entonces, lo que se podría aplicar en cada caso es el artículo 13 de la convención que permite el ajuste del procedimiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de modelos, porque cuando hablamos de la convención, hablamos del modelo social, pero no podemos olvidarnos de dónde venimos, ¿no?, para llegar hasta el modelo social. Entonces, venimos de la antigüedad, nos situamos en la antigüedad con un modelo que se llamó modelo de prescindencia y modelo de políticas eugenésicas, nos situamos en la antigüedad, en Grecia. En Grecia, cuando nacía, Grecia, perfeccionista, inteligente, bueno, nacía un niño con discapacidad, era como que la alianza con los dioses se había roto, se lo veía como una carga y como un castigo, y se instaba a esa familia a deshacerse del niño por el término de un año a través de un consejo de ancianos. Bueno, cuando, si no, eran desterrados de la ciudad. Bueno, y de no tomar esa actitud, los niños eran despeñados del monte Taigueto. Luego, los romanos no eran mucho mejor con respecto a los niños con discapacidad. Ellos cambiaron la forma, pero igual los metían en una bolsa y los arrojaban al río Tíber. Esto tenía una connotación religiosa, ¿no? Porque el niño con discapacidad era una carga y se lo veía de esa manera. Y de ahí las políticas eugenísticas. Para saber de dónde venimos, ¿no? Venimos de ahí, a pesar de que pasaron miles de años y a pesar de que estamos en el siglo XXI, lo dejo como reflexión, pero políticas eugenísticas siguen existiendo, siguen existiendo cuando hay países que dicen que está prohibido el aborto porque se considera que hay una vida, pero solamente se exceptúa de esa situación cuando la persona por nacer es una persona con discapacidad. Lo dejo como reflexión. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde comenzaron a venir, por eso se llama Viene el Próximo, que es el Modelo Médico Rehabilitador, ¿no? El Modelo Médico Rehabilitador, que tiene un enfoque sanitario, donde la persona debía de recuperar funciones, ¿no? Así que se relaciona la discapacidad con la enfermedad. La persona debía recuperar sus funciones y la discapacidad es una limitación del individuo a ser normalizada. Las políticas públicas surgen de este modelo, y este modelo médico rehabilitador coexiste con el modelo social, ¿no? Entonces, de allí también en esto estamos, surgen de esta visión médica, no quiero que los médicos se enojen conmigo, pero en realidad, trabajando las políticas públicas solo, de una manera unidireccional, con una mirada solamente en salud, de una mirada médica, estamos desconociendo las demás áreas, y de ahí surgen que todas las políticas públicas van direccionadas a salud. Por supuesto que salud es importante, pero también es importante educación, goce y recreación, trabajo, todo es importante, entonces, la mirada que trae el modelo social es la otra, es decir, queremos que todas las áreas estén representadas, queremos trabajar sobre modelos pluridireccionales, que es lo que abarca el modelo social. Bueno, entonces, el problema, quiero que quede claro, no está en que hay muchas personas que necesitan rehabilitación, y eso está perfecto. El tema es que el modelo médico le medicaliza la vida a la persona con discapacidad, toda la vida de la persona con discapacidad, pasa a tener implicancia a través del modelo médico, todo, prescripción, todo, todo, todo. Entonces, bueno, el modelo social destierra todo eso y apunta a otras políticas, a reconocer al otro en su otredad, en todas las situaciones integrales de la vida, ¿no? A no medicalizarle la vida a las personas con discapacidad. El modelo social apunta a la transversalidad, ¿sí? Incorpora en la discapacidad, incorporar en la discapacidad a cada una de las áreas y en todas las áreas y trabajar esas áreas en relación con la persona y en el momento de legislar que esté presente cada situación de las personas en cada área legislativa. Entonces, esto realmente es una cuestión de derechos, ¿sí? Es una cuestión de derechos con un enfoque y una visión a la inclusión, al empoderamiento de las personas con discapacidad en la equiparación de oportunidades desde el enfoque que nos dan los derechos humanos. El énfasis lo pone en las barreras que presenta la sociedad y que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad, porque en realidad pertenece, pertenecemos a una gran mayoría con estándares y no consideramos a las demás personas, por eso se habla de barreras. Quería comentarles que el término transversalidad del cual hablábamos y que está inserto dentro del modelo social surge de las políticas de género, porque las mujeres también en un momento estuvimos como están hasta hoy, porque se está trabajando para que no lo sean las personas con discapacidad, pero las mujeres también estuvimos mucho tiempo sin estar consideradas y fueron las mismas mujeres, hablo con respecto a todas las áreas de políticas públicas, fueron las mujeres que dijeron no queremos más leyes, queremos que nos tengan en cuenta al momento de diseñar políticas públicas, ¿sí? De ahí surge el término transversalidad. Bueno, ya hablamos de modelos, espero que les haya quedado más, un poquito más claro. Les voy a hacer como un cuentito, ¿sí? ¿Cómo surge el modelo social? Bueno, así como les dije que el modelo médico hegemónico es el modelo que actualmente convive con el nuevo modelo que trae la convención denominado modelo social de la discapacidad, este modelo social de la discapacidad se gesta en Estados Unidos a principio de 1970 por una persona llamada Ed Roberts. Ed Roberts fue apoyado por un grupo de personas con distintas discapacidades y fundó el Centro de Vida Independiente. Llega a esto Ed Roberts porque nace con un problema de movilidad muy serio, cuando nace le dicen en la familia no va a poder trabajar no va a poder estudiar no va a poder nada sin embargo hablamos de la década del 70 Ed Roberts pudo hacer todo incluso pudo hasta tener un cargo muy importante en el gobierno de Estados Unidos a través de las políticas de discapacidad pero bueno cuando termina el secundario Ed Roberts quiere entrar en una universidad y quería estudiar ciencias políticas la universidad de Berkeley Bertels era la única que tenía esa carrera entonces le dicen no, no usted no puede venir a esta universidad porque no es accesible le ofrecemos esta, aquella la otra y dice no, no yo quiero venir a esta porque quiero estudiar ciencias políticas bueno la cosa es que cuestión que ahí se une a personas que estaban en la misma situación y dice los problemas no son nuestros los problemas es de la sociedad que no nos hace accesibles las necesidades que nosotros tenemos por eso fundó ese centro que se llamó Centro de Vida Independiente al mismo tiempo por esa época un grupo de sociólogos de Reino Unido también se unieron estaba trabajando en esa temática y propusieron la participación de las personas con discapacidad en los temas de decisiones que hacen a sus vidas y de allí construyeron lo que se llama modelo social de la discapacidad que tiene como elemento fundamental la voluntad la voluntad de la persona con discapacidad en cualquier espacio de su vida para el modelo social la discapacidad implica una relación directa entre quien tiene una deficiencia funcional por un lado y una barrera que puede ser la barrera social actitudinal física comunicacional esas barreras le impiden el ejercicio de un derecho y por las barreras que existen en el contexto social el entorno o sea la sociedad nosotros somos los que tendríamos que hacer el ajuste razonable de todo esto que les conté a modo de cuentito surge el lema nada sobre nosotros sin nosotros que es un lema que surge de la lucha y de la militancia de muchas personas con discapacidad que siguen luchando por recuperar su visibilidad o sus derechos y que también si lo llevamos a lo personal ese nada sobre nosotros y nosotros podría ser nada sobre mí sin mí no armen tantas cosas sin preguntarme pregúntenme soy persona bueno seguimos un poquito ¿qué dice el preámbulo de la convención? el preámbulo de la convención dice que reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las barreras que debidas a la actitud y el entorno que evitan la participación plena y efectiva de la sociedad la convención nace como respuesta de lo que ya les dije los modelos anteriores ¿no? que se olvidan en sí de la persona entonces la convención nace como respuesta al olvido de los modelos médicos de los modelos de presidencia de los modelos rehabilitadores que históricamente fueron aplicando a las personas y vulnerando sus derechos ¿sí? bueno vamos a ver la próxima pantalla les dije ¿no? que las personas de vida independiente fueron también las iniciadoras de esta lucha esta génesis de la convención nace como garantía de que una norma es legítima celebrada y defendida y la convención las personas con discapacidad tuvieron la posibilidad de redactarla en un 70% de allí que se haya tomado como bandera política y siga como bandera de lucha del colectivo de personas con discapacidad por ese reconocimiento a la diversidad la convención no solo declara derechos y herramientas para asegurarlos sino que también ofrece una mirada nueva un cambio de paradigma sobre la discapacidad se para de diferente manera nos dice que las deficiencias son reales pero la discapacidad sucede y se produce en la interacción entre las personas con deficiencias que nosotros vamos a llamar diversidad funcional y las barreras debidas a la actitud y al entorno que invita su participación plena y efectiva en la sociedad a ver cuando hablamos de discapacidad cuando hablamos ya no más la palabra discapacidad tiene una connotación negativa yo los invito a deconstruir y buscar conceptualizaciones y por eso es importante tratar las cuestiones de discapacidad desde los derechos humanos destransitar caminos que ya transitamos porque la convención es muy crítica de la sociedad que tenemos y esto nos pasó sobre todo a los abogados cuando esa transición del código de Vélez al código actual cuando nosotros veíamos una sentencia que antes declaraba la persona demente e insana eran dos carillas en dos carillas se decidía la vida de esa persona a partir de los 18 años era la muerte civil señores y estamos hablando de no mucho tiempo atrás nuestro código civil y comercial terminó el jardín infante cumplió los 5 años y o sea del 2015 a la fecha y anterior a esto anterior a este código que permite que es social que es transversal que permite una nueva mirada que tenga que ver con la discapacidad pasaron cosas terribles las personas eran representadas eran anuladas sus voluntades su autonomía su toma de decisiones a veces como para protegerlas ¿no? pero en esa protección se le estaba borrando las diferencias y se estaba borrando su condición de ser humano por eso es importante ir desterrando prejuicios estigmas ir desterrando estereotipos miren Gordon Alport en su obra decía con respecto a los prejuicios que se hacen prejuicios cuando no son reversibles bajo la acción de conocimientos nuevos es decir a veces la desinformación nos hace conformar determinados prejuicios de modo que yo pienso que si el prejuicio se puede desmontar con un nuevo saber de la discapacidad eso sería maravilloso eso estaría hablando de deconstruir ¿no? Hablando ya de discapacidad le podría decir que bueno la discapacidad también la podemos mirar desde una dimensión en tres partes fíjense desde la dimensión de desde una condición que habla de la diversidad que la diversidad funcional sería el diagnóstico para la parte médica desde la situación que es la dimensión relacional por ejemplo la vida independiente las barreras y desde la posición que la posición serían la dimensión estructural los prejuicios y el lugar que ocupa socialmente la discapacidad y que construye la identidad de la persona la misma sociedad construye cada vez que asignan un estatus social deficitario a esa persona y refuerza la posición la discapacidad por eso hay que ir deconstruyendo señores deconstruir bueno a ver vamos a la observación uno que les dije cuando estábamos hablando del abordaje las observaciones son muy importantes las que hacen el comité bueno hablar de la diferencia que hay entre capacidad jurídica y capacidad mental que son conceptos distintos sabemos que la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones es una capacidad legal y ejercer esos derechos y obligaciones que nos da la legitimación para actuar en cambio la capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que varían de una persona a otra y que pueden variar y ser diferentes por muchos factores por factores ambientales sociales culturales entonces en virtud del artículo 12 que ya les voy diciendo el artículo 12 de la convención es el eje de todos estos cambios es la columna vertebral de todo esto bueno el artículo 12 nos dice que los déficits de la capacidad mental no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica en nuestro país todas las personas tienen capacidad jurídica y a veces parece extraño pensar que una persona con discapacidad mental psicosocial o intelectual pueda tener capacidad jurídica bueno señores les digo la convención dice que sí cómo lo van a hacer a través de sus apoyos ya después vamos a desarrollar un poquito este tema de los apoyos para ver cómo es esto de la capacidad mental y cómo se llega a la capacidad jurídica entonces qué dice la observación 1 de Naciones Unidas del comité los estados partes bueno porque todo el articulado de cada artículo de la convención comienza así los estados partes manifiestan velan por esto por fuera en esta observación los estados partes deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás ahora ya entramos más o menos a las áreas donde impacta la convención ¿sí? que son muchas la igualdad como idea fundante ¿no? igualdad de oportunidades igualdad de resultado la igualdad es la base del modelo social de discapacidad y la igualdad perdón la igualdad la vamos a encontrar receptada en toda la convención ¿sí? la vamos a encontrar receptada como propósito como obligación en un montón de lugares ahora los seres humanos siempre decimos queremos igualdad queremos igualdad y en realidad ¿en qué somos iguales los seres humanos? los seres humanos solo somos iguales en derechos y en dignidad por eso la dignidad cobra un protagonismo tan grande junto con la igualdad van como de la mano ¿eh? entonces en todo lo demás en todo lo demás y en cuestiones de igualdad somos diferentes porque después si lo medimos en dimensiones a la igualdad a ver si lo vemos desde lo plural ¿con cuántos? si lo vemos desde lo relacional ¿con quiénes? o sea hay todo distintas dimensiones que se van abriendo con respecto a la igualdad vamos a voy a tomar esto como un poquito en realidad no lo pude hacer por una cuestión de gráficos pero la doctora Agustina Palacios en sus clases de derechos humanos siempre nos cuenta que para para ver estos cuatro conceptos de los cuales voy a hablar ella los sintetiza con un árbol ¿no? a ver pensemos en un árbol en un tronco grande ese tronco grande sería la dignidad la dignidad como como base que como dignidad humana como base que debemos seguir y que debemos tener todos los que tenemos todas las personas la dignidad el tronco y tres ramas que serían una sería la solidaridad otra sería la libertad y la otra rama sería la igualdad como idea fundante la igualdad y después de esas tres ramas saldrían otras ramitas con otras hojitas que serían los derechos concretos bueno dijimos la autonomía la autonomía estoy en las áreas donde impacta la convención autonomía como clave para los ejercicios de todos los derechos humanos es un valor en sí mismo está también asociado a la dignidad humana y la convención brinda protección especial a la autonomía la autonomía no es tanto un punto de partida es como un punto de llegada y no se puede ejercer todos estos cambios de hoy para mañana hay que trabajar mucho el tema de la autonomía con las personas con discapacidad con sus familias con la sociedad con los docentes son grandes cambios por eso hablamos de la nueva mirada y del cambio de paradigma que trae la convención porque fíjense si hablamos y hasta el 2015 hasta la vigencia del código civil y comercial no hace tanto una persona con discapacidad mental psicosocial e intelectual dejaba de existir y era la muerte civil señores es terrible pensarlo ¿no? yo no no quiero ser muy autorreferencial pero pero a través de de personas muy ligadas a mí que ya tenían lo que antes se llamaba curatela y que sabían que estábamos con el que se estaba con el proyecto de un nuevo código con una nueva mirada con una mirada integradora con una mirada donde la persona con discapacidad tuviera visibilidad con una mirada donde esa persona viviera una nueva vida empoderada ¿sí? con autodeterminación respondiendo a sus propias necesidades bueno estas personas que habían comenzado a hacer la curatela dejaron incluso una de las personas con discapacidad que era un muchacho muy conocido y me ha llevado a nosotros a través de mi hijo Lucio que bueno tiene mucho que ver para que estemos hablando de esto sus amigos a medida que hay que hacerle la curatela venían y me decían Liliana yo no quiero que me declaren demente e insano o sea fíjense ellos mismos estaban pidiendo derechos y no se sabía cómo bueno ahora está el cómo está en nosotros darle esa posibilidad de que tengan los derechos como abogados defender defender con todas las herramientas que tenemos hoy que son muchas que es la convención que es el código o sea pensemos que cuando hablamos del código que ya después la doctora Ferrari lo va a desarrollar en la próxima jornada por eso no quiero hablar de capacidad jurídica demasiado pero sí quiero decir que el código civil y comercial también les abre la posibilidad una nueva vida a las personas con discapacidad porque son protagonistas dentro del proceso y porque por excepción solamente se les va a designar un curador es la excepción del artículo 32 para todo lo demás la persona tiene capacidad jurídica va a tener una capacidad restringida y va a ser apoyada por sus apoyos en la toma de decisiones cuando duden algo o vean que puede tomar una decisión en cuestiones patrimoniales que lo puedan afectar bueno vamos a a la discriminación por motivos de discapacidad bueno haciendo un poquito de historia la discriminación surge de las personas de raza negra ¿no? las personas en Estados Unidos el derecho antidiscriminatorio surge en Estados Unidos por los reclamos de las personas negras que decían a nosotros no se nos cumple la igualdad nosotros tenemos diferencias con respecto a los blancos y la corte y los distintos estamentos decían no, no ustedes tienen los mismos derechos ustedes tienen derecho a la educación tienen derecho al transporte sí pero tenemos derechos separados tenemos derechos a caminar por otra vereda derechos por ir a otras escuelas y esto es lo que pasa un poco con la educación inclusiva con el trabajo con apoyo vamos rumbo a ir desterrando todos estos prejuicios en el tema de discriminación bueno nosotros tenemos una ley de discriminación que fue anterior a la reforma del 94 y que surgió en la epidemia del SIDA en ese momento hubieron muchísimas situaciones de discriminación y ahí se sancionan el 23.592 que fue anterior a la reforma del código a la reforma constitucional del 94 que introduce muchísimos muchísimas convenciones del derecho internacional siete creo que les dije en donde se trata la discriminación pero anteriormente ya Argentina trabajaba la discriminación con motivos de la epidemia del SIDA allá en la década 80 90 para hablar de discriminación la persona tiene que pertenecer a un grupo por ejemplo un grupo de identidades diferente de identidad sexual a un grupo de personas afrodescendientes o sea eso es para tratar el tema de discriminación la discriminación más que poner el centro en las características de la persona protege a las personas y también a cualquier persona que pueda ser discriminada por motivos de discapacidad además el Estado tiene que intervenir en cuestiones de discriminación aún cuando se trate de cuestiones privadas bueno equiparación de oportunidades y la libertad de tomar decisiones porque en realidad la decisión de las personas con discapacidad fue vulnerada por muchos muchos años ¿no? en realidad no podían tomar ninguna decisión ni siquiera podían ir a comprar un alfajón así que bueno la libertad también implica riesgos muchas veces pero también nos permite vivir una vida llena de valores y una vida con dignidad y luego como principio tenemos la accesibilidad que es el contenido esencial de todos los derechos es el derecho de acceso a los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y acá ya entramos en el articulado de la convención lo voy a hacer un poquito lo voy a sintetizar como para porque es todo muy teórico ¿no? esta parte de introducción a la nueva mirada es todo muy teórico así que bueno el propósito de la siguiente convención dice el artículo 1 es promover y proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respecto de su dignidad inherente ¿no? y después dice como o sea el artículo 1 dice lo que son personas con discapacidad en donde dice que la persona con discapacidad incluye aquella que tenga deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales que en el largo plazo al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás bueno vamos al artículo 2 comunicación accesible cuando hablamos de comunicación comunicación tenemos que incluir los distintos lenguajes el lenguaje de señas otras formas de comunicación no verbal es decir el lenguaje gestual es muy rico lo que pasa que la palabra en nuestra sociedad está sobrevalorada es como que la única comunicación que conocemos es la que nosotros emitimos a través de la voz pero hay muchas formas de comunicarse y la convención dice nos está diciendo eso que sea accesible que sean lenguajes sencillos que sean lenguajes técnicos que que sean visualización de textos dispositivos multimedia lenguajes alternativos y aumentativos y eso dentro de lo que sería los juzgados por ejemplo sería un ajuste razonable en una persona sorda que tuviera que presentarse en una audiencia y no se le ajustara un apoyo con perdón voy a tomar un poquito de agua con un intérprete de lengua de señas entonces eso sería adaptarle el entorno a la persona perdón voy a tomar un poquito de agua bueno entonces ¿qué interpreta si no se le genera el ámbito si no se le hace el ajuste razonable a la persona esto se puede considerar motivo de discriminación la discriminación por motivos de discapacidad que no es ni más ni menos que una distinción exclusión o restricción que tenga propósito de obstaculizar o dejar sin efecto derechos humanos y libertades por eso decimos que la discriminación excede el ámbito de lo público el estado debe intervenir cuando se discrimina a una persona con discapacidad en el ámbito privado y incluye todas las formas de discriminación entre ellas la denegación de un ajuste razonable por ajustes razonables se entiende modificación y adaptación que no impongan una carga desproporcionada y en un caso particular ¿sí? podría ser la adaptación en una computadora o un sistema que es el que utilizan las personas ciegas o de baja visión eso sería un ajuste razonable en cambio el diseño universal son productos entornos programas y servicios que pueden utilizar todas las personas sin necesidad de adaptación en general es decir el ajuste razonable es particular y el diseño universal es general seguimos le quedan cinco minutos cinco minutos ¿para qué? ¿perdón doctora? para la hora ¿para la hora? no bueno vamos a hacer rapidito cinco minutos no voy a poder doctora Ferrari cinco minutos ¿no se puede extender un poquito? bueno redondiemos la tensión se mantiene así que redondiemos bueno ok bueno principios generales entonces voy a ser mucho más rápido el artículo tres principios generales de igualdad ustedes verán que la dignidad la igualdad la discriminación está receptada en un montón de artículos la accesibilidad bueno el artículo cuatro obligaciones es muy importante de tener en cuenta porque fue el fundamento de la reforma del código civil en donde Argentina se comprometió a hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención modificando su legislación interna artículo cinco de igualdad y no discriminación que ya lo dijimos artículo seis mujeres con discapacidad que la mujer sufre una doble discriminación desde el feminismo porque el feminismo aún no lo tomó como 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 propio a la mujer con discapacidad quizás porque la mujer que reclama en el feminismo es una mujer fuerte y la mujer visualizada en la discapacidad se la ve más débil bueno eso es una asignatura pendiente pero sí tiene una doble vulneración en cuanto a ser mujer y a ser mujer con discapacidad va sumando vulneraciones el artículo siete de niños y niñas con discapacidad bueno este no este de mafalda la toma de conciencia que es luchar contra los estereotipos creo que habíamos hablado de los prejuicios de los estereotipos que categorizan y significa colocar es un estereotipo colocar dentro de un grupo a un objeto a una persona a un animal a un estímulo y categorizarlo en un proceso cognitivo básico ¿sí? entonces automáticamente catalogamos así por edad por grupo por sexo y decimos bueno todos poseen tal rasgo bueno hay que ir desterrando hay que ir desterrando acá no sé si lo ven lo que le dice la amiguita mafalda lo importante para convivir con los demás y sobre todo ¿sabés? no creer que uno es mejor que nadie accesibilidad que todos estos temas los van a desarrollar en las distintas jornadas así que la accesibilidad voy a ser cortita este aparece cuando no existe la accesibilidad es el contenido esencial de todos los derechos ¿sí? este de no existir accesibilidad caen todos los derechos a veces uno lo relaciona con lo arquitectónico pero no la accesibilidad es todos los derechos situaciones de riesgo y emergencia humanitaria artículo 11 bueno es donde más se evidenció con esta situación del COVID la vulnerabilidad de las personas con discapacidad que se agravó en este contexto ¿no? y acá viene el artículo 12 que les dije que es importantísimo que es el eje ideológico el central porque acá es donde se trabaja la capacidad jurídica que es un atributo universal y que es inherente a todas las personas en razón de su condición humana es indispensable para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica de derecho y tienen derecho a tener capacidad jurídica de ejercicio bueno seguimos con el artículo 13 que nos habla de el acceso a la justicia el Estado debe organizar y tener obligación de que los individuos puedan acceder a recursos judiciales a reclamar a defender sus derechos ante los órganos jurisdiccionales ¿sí? y aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia y eso lo deben los Estados dos partes lo promoverán en la capacitación adecuada en los que trabajan la administración de justicia incluido el personal policial y penitenciario es la puerta de entrada que el Estado debe facilitar para la resolución de controversias y la posibilidad de los individuos de reclamar y hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás eliminando situaciones de maltrato abuso discriminación y desigualdad bueno ¿se acuerdan que les dije que Ed Roberts armó el movimiento de vida independiente? nosotros en el artículo 19 tenemos el artículo que nos habla de vida independiente donde los Estados parten en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y asegurarán que las personas puedan elegir su lugar de residencia donde cómo y con quién vivir tengan acceso a variedad de servicios tengan asistencia domiciliaria incluida la asistencia personal la figura del asistente personal es muy importante en la vida de las personas con discapacidad la idea de vivir en forma independiente supone ayudas refuerza y brinda herramientas para vivir y ser incluido en la comunidad y al igual que el artículo 20 que nos habla de la movilidad personal y demás ahora les traje un videíto cortito para que sintetizan lo que es la vida independiente espero que se vea oh perdón bien Ah, no puedo compartir sonido Qué macana Cómo tendríamos que hacer Porque no se escucha A ver Vamos a tener que dejarlo A ver, a ver Cómo sería esto Bueno Lamentablemente no No, no Sí, la doctora Antista levantó la mano Pero no sé cómo hacer para que se escuche Compartir sonido A ver, pero es que no lo veo Porque están las chicas de las intérpretes de lengua de señas Y yo no tengo la barra como para poder compartir Qué pena Bueno Lamentablemente no voy a poder No, no voy a poder poner el video porque no tengo la barra abajo como para ponerlo Bien, lo que podemos hacer, doctora, es subirlo después del viernes que vamos a subir la grabación y el powerpoint Subirlo junto con toda la charla, si le parece bien, así lo pueden ver Bueno, de acuerdo doctor De acuerdo Bueno, entonces ya vamos llegando al artículo 24 de educación Es un artículo que tiene bastante condimento de idas y vueltas Tenemos la resolución 311 del 2016 Que es la doble matriculación en provincia de Buenos Aires Y la 1664 que es más nueva Donde habla de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos Con discapacidad que puedan acceder al nivel inicial Digamos, la educación de la cual nos está hablando la convención Es una educación inclusiva Es una educación que persigue determinados apoyos Para desarrollar plenamente el potencial humano Y es el respeto a las personas No va a pasar un tiempo hasta que la escuela sea para todos Y sea inclusiva Pero hay que ir transitando Y ya va a llegar el momento Tenemos herramientas como Ya les dije, la 1664 del 2017 Y la resolución 311 del 2016 Que nos habla de que los niños deben cursar en educación especial En provincia de Buenos Aires Y en educación común Bueno, luego tenemos salud Como me urge el tiempo voy a ser más rápido Los Estados Partes reconocen que las personas tienen derecho a gozar El más alto nivel posible de salud Sin discriminación por motivos de discapacidad Es muy difícil dentro del sistema de salud Y sobre todo las mujeres Cuando se tienen que hacer chequeos médicos Nos cuentan que es muy difícil Que son levantadas como si fueran un paquete Porque no están ni capacitadas las personas Para que se hagan los chequeos ginecológicos Ni hay demasiada instrumental Ni hay camillas como para que ellas puedan subir desde su silla Y demás Es muy difícil Pero cuando hablamos del derecho a la salud No es solo ausencia de enfermedad Porque es un derecho primario Íntimamente ligado al derecho a la vida Como lo es el derecho al agua El derecho a la alimentación El derecho a tener una vivienda Y la ley de salud mental En el artículo 3 Reconoce a la salud mental Como un proceso de componentes Históricos, socioeconómicos, culturales y psicológicos Cuya preservación y mejoramiento implica Una dinámica, construcción social Y vinculada a concretar derechos humanos y sociales De toda la persona Es la ley 26.657 Que hice acá una diapositiva Que asegura que todas las personas Tengan el derecho A la protección de la salud mental Que debe ser respetada por servicios Y efectores de salud Y cuyos derechos básicos son Principios géneros Ya lo va a desarrollar también En la próxima jornada Otra colega Con lo cual voy a hacer así un repaso Los derechos básicos Al consentimiento informado Derecho de los usuarios a las internaciones Digamos que las internaciones involuntarias Solo son como excepción Y en el caso de que exista Una internación involuntaria Se debe de notificar en 10 horas al juez Y al órgano de revisión Así que también el derecho De los usuarios en los tratamientos Bueno Y acá hablamos de trabajo El trabajo del cual habla la convención Es el trabajo inclusivo El trabajo con apoyo Es reconocer al derecho De las personas con discapacidad En igualdad de condiciones Que las demás Incluye el derecho A tener oportunidad De ganarse la vida Mediante un trabajo Que no sea terapéutico A gozar el mismo estatus De cualquier trabajador Un trabajo elegido Aceptado en un mercado Con un entorno laboral abierto Y gozar así Del mismo estatus Del trabajador Que le permita ser productivo Y que ese trabajo Impacte en su integralidad Porque vieron cuando decimos Que el trabajo dignifica Bueno El trabajo dignifica Porque es abarcativo Porque una persona que trabaja También lo transmite En su vida social En su vida de familia En todos los ámbitos De su integralidad El trabajo inclusivo Tiene que estar Acompañado por medidas Accesibles Y ajustes razonables Y aplicar políticas De reconocimiento Porque si no Va destinado al fracaso Así que la intervención Del Estado como garante Es fundamental También hay que considerar Con respecto al cupo A los porcentajes de cupo A los que se hace referencia El requisito es la idoneidad Y está mencionado En nuestra constitución Así que tenemos que evaluar El puesto en relación De la persona Y no la persona En relación al puesto Luego tenemos La participación En la vida política Y pública El derecho al voto El derecho Que es elemental Y necesario Para la participación De la vida Pública Y ahí tenemos Que tener el dictamen Abramovich Y luego Acá tenemos La participación En la vida cultural Y actividades recreativas Acá tenemos El del medio Es mi hijo Así que Hola Lucio Sos parte de Yo estoy acá Hablando con todos ustedes Miren si esto No vale la pena Visibilizarlo Permitirles una nueva vida Que vivan una vida digna Con autonomía En donde ellos Puedan Determinar Qué quieren En cuanto a Sus propias necesidades Y acá Les hablaba Del código civil Y comercial Que nos interpela En la fuente En el artículo 1 En el artículo 2 Con la interpretación Que dice Que la ley Debe ser interpretada Teniendo en cuenta Sus palabras Sus finalidades Las leyes Análogas Las disposiciones Que surgen De los tratados De derechos humanos Y los casos Que este código Rige Deben ser resueltos Según las leyes Bueno Esto es común Uno lo puede Leer Pero le voy a leer El párrafo más chiquito Los casos De este código Tienen Y deben ser resueltos Según las leyes Que resulten Aplicables Conforme Con la constitución Nacional Y los tratados De derechos humanos En los que la república Sea parte A tal efecto Se tiene en cuenta La finalidad De la norma Los usos Las prácticas Las costumbres Son vinculantes Cuando las leyes O los interesados Se refieren a ellos En situaciones No regladas Legalmente Y acá Hace referencia Directa A la constitución Nacional A los tratados De derechos humanos Y tiene Una mirada Transversal Y no sé Qué pasó Porque se me empezó A ir Lo estoy terminando Pero No sé Qué les pasa Pero no Voy a ver Porque Se me Termina Como de apagar ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Ahí sí Tienen que mirar Sí, ustedes Están escuchando Ah, porque De pronto Se me apagó La pantalla Perdón No sé Qué me escucharon Pero bueno Ya voy Terminando Artículos Importantísimos Como el 31 En cuanto a las restricciones De capacidad Que luego Lo va a desarrollar La doctora Ferrari En la próxima jornada Así que solamente Pasarlos así Abuelo de pájaro Pájaro La 31 Capacidad general De ejercicio Que se presume En el 32 En el 32 Que hablamos De la persona Con capacidad Restringida Y con incapacidad Y el 32 Infine Que habla De la interacción Cuando la persona Cuando se le va a declarar Un curador Cuando ya no puede Interactuar Con el medio ¿No? La entrevista personal Del 35 La intervención Del interesado El interesado Es parte Dentro del proceso Judicial Con este código Y la revisión Cada tres años Y el artículo 43 Con los sistemas De apoyo ¿No? Y de los sistemas De apoyo Voy a decir Poquito Porque ya lo van a desarrollar En otras jornadas Decimos que es un apoyo Un apoyo se sustenta En la confianza En el respeto Y en ningún caso En contra de la voluntad De la persona Con discapacidad El apoyo Es conocimiento profundo De la persona Es liberación De la persona En su propia vida Es la ampliación En su esfera De actuación Afin Que deciden Por sí mismas Lo que quieren hacer Como parte De su diversidad Y condición humana Los apoyos Pueden ser personales Técnicos Apoyo en toma De decisiones Los apoyos Son judiciales O extrajudiciales Los judiciales Son extensos Para la toma De decisiones Muchas veces Tienen que ver Con cuestiones patrimoniales Y con actos De disposición O de administración Y luego Los extrajudiciales Que son menos extensos Que tienen que ver Con las actividades De la vida diaria Una persona Puede No hacer La determinación De capacidad Y presentarse En un juzgado Y pedir un sistema De apoyos Siempre que Se pueda expresar Lo puede hacer El apoyo De administración Y disposición Esto tiene que ver Con las salvaguardias Debe rendir cuenta Y la salvaguardia Son el control Unidiccional De los apoyos Bueno Ya vamos terminando Con gusto Les agradezco Que lamento Las situaciones Que fueron surgiendo Lamento Que no se haya podido Ver el video Y bueno Los espero Para otra Otra jornada Y con esta reflexión Que si queremos Conocer un pueblo Miremos sus normas Y cómo se relacionan Las personas Con ellas Y si queremos Una sociedad Que crezca Debemos Desterrar los prejuicios Y estar abiertos Al cambio Bueno Muchas gracias A todos Acá tienen Mi mail Y el instagram Bueno Muchas gracias A todos Bueno Se excedió Un poquito Pero Tratamos de contestar Tratamos de contestar Las preguntas A medida que fueran Surgiendo Nos quedaron Sin contestar Las preguntas Que tienen que ver Con el derecho laboral Después se les va Complicando Con las personas Que hicieron consultas Cada una De las consultas Que hicieron Son temas centrales De las jornadas Que se van a dar En realidad Como les expliqué Al principio Se escucha Al principio Esto se trataba ¿Perdón? No, no No escucho Lo tratamos Lo tratamos Desde lo General A lo particular Y en este seminario Se eligieron Por ahí Los temas Más pandentes O los que Más se requieren De consulta Lo cual Nos deja Abierta la posibilidad A un futuro seminario Para tratar De determinar Los temas Que se requieren Por ejemplo Uno de los temas Que han preguntado Es lo que tiene que ver Con derecho al trabajo Con respecto al cusco Que no se cumple Y cuál sería ¿Cuál sería la manera De abordar La temática Para poder exigir Integración? Sí Yo O sea Últimamente Estuve indagando En distintas Instituciones Públicas Habría que hacer Un relevamiento Más exhaustivo Pero El cupo Que no se cumple Es verdad No se cumple Pero yo Vi Porcentajes Bastante altos En distintas Instituciones Que superan El 4% Tal vez Falta un relevamiento Actualizado De todo esto Pero El trabajo Del cual habla La convención Es un trabajo Inclusivo Es un trabajo Que Si bien Está el trabajo Habla El trabajo Del cupo Lo que habla La convención Es de un trabajo Empleo con apoyo ¿No? En donde Ahí Sí Se destaquen Las habilidades De la persona ¿No? Y Y bueno Yo insisto En que habría que ver Una estadística Actualizada Con respecto A cómo se cumplen Los cupos Y la posibilidad Obviamente De que las personas Con discapacidad Estén insertas Dentro del mercado Laboral Pero siempre Con un estatus De trabajador Porque lo que Dignifica Es eso ¿No? Tener el mismo Estatus Adaptar El entorno Para esa persona Con discapacidad Con Tecnologías Con adaptaciones Distintas adaptaciones De acuerdo A la necesidad De esa persona Pero un trabajo Productivo ¿Sí? No un trabajo Terapéutico Un trabajo Donde la persona Con discapacidad Sienta dignidad Y pueda vivir De ese trabajo ¿Sí? Esa es la idea Bueno Perfecto Muchísimas gracias Muy Clara Su exposición Agradecemos El tiempo Que nos ha dedicado Y Para el resto Que Nos pedían El power Sí Ahora Estaba viendo La clase grabada Doctora Estaba viendo Acá la doctora Acuña Que dice Que el trabajo Debía ser En conjunto Con las ONG Sí Con toda la sociedad Con las cámaras Empresariales Yo creo que Cuando una persona Con discapacidad Sale a lo que es El trabajo Con apoyo Eso es la coronación De ese niño Adolescente En todas las etapas Que fue pasando ¿No? Del sistema educativo Y pudo ingresar A un mercado laboral Con apoyo ¿Sí? Es importantísimo Y sí Coincido Con la doctora Acuña Porque Se tiene que convocar No solo A la parte Del sector Público El sector Privado También debe ser Parte de todo esto Pero para todo esto Se deben Diseñar Políticas También Desde el final De la parte Educativa Y enlazarlas Con la parte Laboral Hay mucho Por hacer Es una asignatura Pendiente El trabajo En las personas Con discapacidad Bueno ¿Alguna otra Pregunta Doctora De Ferrari Para hacerla A la doctora De Nezor Sí Bueno Por el momento No Quería Dejarle a todos Tanto la clase Grabada Como el cover Que hizo la doctora Va a ser subido A la página De Cicurso Entren por cursos Cicurso Punto R G. Punto Ar En realidad Quienes Hayan hecho Cursos En Cicurso Tienen su propia Clave Y quienes No han Hecho Cursos Hacen la clave Para poder acceder La contraseña Es Cicurso 20 Todo con minuncular Cicurso Bien Igual A partir Del viernes Entrando a la página Va a estar Va a estar La grabación Y La charla Y el power Así que Si se puede agregar Si se puede agregar El video Doctor Fioranelli Sería buenísimo Sería buenísimo Estamos viendo Están pidiendo El link El video ¿Cómo? Están pidiendo El link El video Que duro Que duro Que se dice La tecnología Porque cuando No me escuchan A mí No los escucho A ustedes Pero bueno Bueno Muchas gracias Doctora Eso sí Gracias a ustedes Gracias doctor Fioranelli Gracias doctora Ferrari Muchas gracias A todos Por estar Gracias Bueno Nos vemos En la próxima El miembros que viene Nos vemos Adiós Nos vemos Si Dios quiere Muchísimas gracias A todos los asistentes Y participantes A todos los asistentes La verdad Gracias Gracias por ver el video.